Como quiso recibir en nuestra aula mediática a nuestra querida Beatriz Oviedo de Coria como todas las semanas, a ver. Bien, esta cortina musical nos está indicando que ya está acá Beatriz con nosotros. Hola Beatriz, ¿cómo estamos? Un gusto, bienvenida. Muchas gracias y gracias por el espacio, como digo siempre. Estamos acá a la espera de poder charlar un poquito. Y bueno, el tema que creo que ya estaba medio comenzado, pero vamos a terminarlo, vamos a hacer una breve síntesis y así lo terminamos. Bien. Es sobre la vida de Martina Chapanay. Exactamente Beatriz, que nos quedaron algunos puntitos, porque don Ismael nos marcó con el tiempo, que lo mismo va a ocurrir en el día de hoy. Pero estaba muy interesante su investigación, su vida, su obra y para la época que le tocó vivir lo avanzado por ser mujer, precisamente lo que pudo lograr. Ahí estábamos en eso, yo estoy buscando en mi cuadernito que nos quedaba, pero me encantó, así es que cuando usted diga, avanzamos al respecto. Bueno, sí, realmente esta mujer muy valiente, casi con un carácter fuerte, muy hombruna. Bueno, la vida que le tocó en suerte no fue muy fácil, porque aunque ella quería estudiar, no pudo, porque la dejaron en una familia para que la educara, pero esa familia la puso en los quehaceros domésticos y no la ayudó para nada. Claro. Y luego se va a casar también con un hombre crucuero, que era un hombre que andaba en los caminos, así es que la verdad que en esa época, pensemos en el siglo XIX, una mujer en esas condiciones, que era sola, porque no tenía familia, era sola, se unió a este hombre, pero tampoco le fue muy bien con él. Y luego él va a fallecer y se queda nuevamente sola y se quedó a vivir en la montaña, en la montaña porque no tenía ningún lugar para estar, establecida. Beatriz, lo que me llamó la atención, la información y su aporte cultural de la semana pasada, es que me decía que su vestimenta era así un estilo gaucho, muy gauchesco, a pesar de ser mujer, ¿es así? Sí, totalmente. Ella se vestía, hablaba y conocía muy bien todos los oficios de los hombres. Claro, tenía que, de mujer no había tenido un ejemplo porque no había tenido otra posibilidad y como se tenía que defender en la vida, ella sabía manejar las goleadoras, era mujer de arma en la cintura, tenía que defenderse. No era una mujer que nació mala, sino que la necesidad de resguardarse a ella misma la llevó a eso, ¿no es cierto? Es difícil esa vida y en esa época más. Exacto, y también nos contó que ayudó, estuvo muy cerca de Facundo Quiroga. Sí, 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 ella formó parte de las huestes de Facundo Quiroga, sí, y le dio él un título, diremos, militar. Ah, bien. Así es que... Y el objetivo de ella, Beatriz... Tuve la lucha. Exactamente, ¿cuál era el objetivo? ¿Por qué luchaban? ¿Qué ideales tenían? ¿Qué querían lograr en ese tiempo? Ellos querían que la gente tuviera más posibilidades de libertad, de vivir en otra condición, de mejorarse, no eran gente, todos los gauchos no eran malos, ¿no es cierto? Pero tenían a veces que guerrear porque sus condiciones, así era la vida, tenían que defenderse. Bien, bien. Y esta mujer no encontró, porque la llevaron a la casa, la dejaron para que la educaran, como ya dije, una familia que no lo hizo, la utilizó para sus quehaceres en la casa, y entonces ella después se fue de ahí y se va a casar con otro gaucho que también tenía esa aspiración de estar en los caminos. La idea era cuidar a los viajeros, no era de asaltar, ni de robar, ni de hacerle daño a los viajeros, era cuidarlos. Pero bueno, por ahí ella también tenía que cuidarse muchísimo, así es que por eso es que sabe también manejar las armas y demás, ¿no? Ya lo creo. Y su larga vida, lucha y por supuesto estar mucho tiempo fuera de su casa, en el terperi, en el campo. ¿De cuántos años murió? 89 años. Ah, bien. Sí, vivió bastante, tuvo una vida bastante larga. Ya lo creo, ya lo creo, muchos años, ¿eh? Atravesó casi, sí, nace a fines del siglo XVIII y muere casi a fines del siglo XIX. Claro, claro, muchísimo, una larga vida, tuvo la posibilidad de ver el paso del tiempo, las nuevas generaciones, los ideales, los nuevos propósitos, y bueno, pero ella siempre firme a su lucha. Sí, 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 sin duda. Ella fue una mujer, es que ya toda la vida que llevó, ella se fue formando en un ambiente difícil y que sí quería saber leer y escribir, sí quería ella. No tuvo la suerte de que cuando la dejaron, no cumpliera con la promesa que le habían hecho, ¿no es cierto? Pero ella sí sabía que iba a mejorar su vida, si sabía algo de escribir y de leer. Y bueno, y después se va a juntar con otro gaucho que también la hizo sufrir un poco y después se queda sola. En un lugar de, ustedes se imaginan en los campos de Valle Suárez, si todavía ahora es muy difícil, es decir, cómo esta mujer, cómo habrá tenido una fuerza tan grande y un coraje inmenso para irse a vivir a la montaña. Yo lo creo. Entre los animales, los feroces, entre todas estas criolladas medias bastante malas que azotaban por ahí las provincias. Y todo eso ella lo vivió y quería enfrentarse porque ella quería tener una vida normal. No era una mujer que estuviera, no conoció mucho de la vida porque, pero no quería esa cosa de estar en su casa y todo. Y como se tuvo que, por necesidad y urgencia, tuvo que defenderse, tuvo que ponerse de frente con armas, con lo que fuere, porque era la bonita manera. Por supuesto, por supuesto. Y aparte que su personalidad y sus ideales concordaban, inclusive su vestimenta, tal cual usted lo dice, sus actitudes, porque en esos tiempos las mujeres no salían a luchar, no andaban por los campos, no se reunían con hombres, estaban en su casa con sus hijos, con las tareas domésticas, los quehaceres de la casa, la comida, la limpieza de los hijos. Y eso para ella no era así. No, no era. Pero no porque no lo hubiera buscado, sino por las circunstancias. Ella quedó sola en la vida y donde pudo arrimarse, ahí estaba. Por supuesto. Beatriz, don Ismael nos tocó el timbre. Hemos terminado con Martina Chapanay tras su investigación. Me encantó. Es un aporte que queríamos destacar. Mujeres destacadas del siglo anterior que, bueno, marcaron también historia, dejaron huellas, cumplieron y buscaron ideales que en su tiempo, en su vida lo lograron. Y seguramente fueron felices por su elección. Beatriz, como siempre, un gusto la semana que viene, sí, lo que tenía en el guión, ¿eh? Bien, ya me mandó, ya hizo los deberes para la semana que viene, Beatriz. Muy bien, pero perfecto. Estamos atentas entonces. Dios mediante, gracias Beatriz, nos estamos comunicando la próxima semana. Hasta luego. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Muchas gracias por todo. Un abrazo a todos. Igualmente. Hasta luego. Con nosotros nuestra querida Beatriz Oviedo de Coria. Bueno, con este aporte para la educación y la cultura. Mujeres destacadas de nuestro país, esta vez, entre el encuentro pasado. Y el de hoy cerró la investigación de la vida y obra de Martina Chapanay. Bien. Vamos, niños.